La canasta básica se disparó 9% en octubre y una familia de dos mayores y dos menores necesitó 139.738 pesos para no estar bajo la línea de pobreza. Una de tres integrantes precisó de 111.248 pesos según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El valor de la canasta básica total se disparó un 9% en octubre, mientras que el de la canasta básica alimentaria saltó un 9,5% en septiembre, superando el índice mensual de inflación, que se ubicó en el 6,3%. Estos porcentajes reflejan que una familia tipo requirió de 62.106 pesos para no ser indigente. Casos de bullying extremo en la Escuela Agrotécnica de Montecaseros. A una alumna de condición humilde le colocaron entre sus genitales el shock eléctrico que se utiliza con los vacunos. La rectora, Paola Dalmolin, demora en sancionar a todos los alumnos que cometieron tremenda aberración y otros ataques. Para la chica, sus penurias no terminaron ahí. La adolescente de 13 años también recibió una fuerte trompada en el rostro que casi la noquea. Los agresores, que son estudiantes de sexto año, usaron la estrategia de acusar a los profesores por maltrato. Cuando estos empezaron a denunciar los hechos, insólitamente Dalmolin decidió sancionar a los profesores porque al no tener respuestas a sus reclamos, decidieron informar directamente a los supervisores y al Ministerio de Educación de la provincia de lo que estaba aconteciendo, saltando la vía jerárquica. Ellos también le pidieron audiencia a la ministra Prexedes López, cansados de presentar infinidades de notas, pero desde la cartera educativa no le contestaron. Hay varios expedientes en curso, pero ninguno sin resolución. Algunos de los atacantes fueron solamente apercibidos debiendo realizar tareas de reparación para que se den cuenta del daño que hacen. Una de ellas, una huerta comunitaria, como también hacer afiches de concientización sobre bullying. No solo que se burlaron, sino que tampoco cumplieron con nada de lo que se les pidió. Los padres de las víctimas expusieron de los casos a la asesoría de menores de la localidad y ya anunciaron que pedirán el pase de sus hijos a otras escuelas. Hay un buen número de alumnos que dejará el establecimiento el próximo año. Un 17 de noviembre de 1972, hace 50 años. Se producía el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras ser derrocado luego de un bombardeo en la Plaza de Mayo en 1955, que mató a más de 300 civiles. Odiado y querido por cientos de miles, el emblemático general se convertiría en uno de los líderes políticos más importantes de la historia mundial. 17 años después, vuelve del exilio y la proscripción a su partido, el justicialismo comienza a terminar. Su figura sigue preocupando a sus enemigos y detractores, a pesar de haber pasado 48 años de su muerte. En la última década, y ya entrado en el siglo XXI, aparecieron literatura para denostar el nombre del viejo caudillo. Asimismo, en la actualidad, la oposición al gobierno de Alberto Fernández tiene miles de peronistas en sus filas. Tanto que el exmandatario nacional Mauricio Macri no deja elogiar la figura del creador del movimiento popular más grande de todos los tiempos en América Latina. Ese 17 de noviembre de 1972, el tres veces presidente de la Argentina, abordó un vuelo charter en Roma y llegó un lluvioso viernes a Ezeiza. Es la culminación del lucha y vuelve organizado por el peronismo contra la dictadura del general Alejandro Agustín Lanuce, que había proclamado que Perón no venía al país porque no le da el cuero. Una incalculable multitud sale a las calles a recibirlo. Esa fecha quedaría inmortalizada como día de la militancia para los peronistas. Una humilde trabajadora y su hijo con discapacidad están al borde del desalojo por pedido del Instituto de Vivienda de Corrientes. Tienen tiempo hasta mañana para abandonar el lugar que en realidad alquilaba de otras personas que se apropiaron del sitio. El terreno donde está edificada la casa, la entidad habitacional asegura que es de su propiedad. Cabrera Jarque, que trabaja como barrendera de la municipalidad, indicó que hace dos días recién le notificaron que se debe ir. El lugar se encuentra ubicado en el barrio Aldana por calle 25 de Mayo entre Brasil y Roca. Hasta acá, una historia más de ocupaciones, usurpaciones y posteriores desalojos en inmuebles propiedad del estado de la provincia. Pero a pocas cuadras de allí y en igual barriada, la postura del organismo de Avenida Italia 400 es totalmente diferente. Y es bueno refrescar la memoria y una publicación de Noticias Tarahui del pasado 1 de septiembre de este año. Esa vez se informó que el INVICO se allanó a una demanda de prescripción adquisitiva de una parcela ubicada frente a la rotonda de Poncho Verde, un lugar exclusivo de la ciudad. Esa vez se dio cuenta que cinco abogados, María Luisa Arevalo, Mercedes Martínez, María de los Milagros Carruega, Walter José Lovecchio y Vanessa Gisela Saucedo, con el patrocinio de Diego Francisco Salvatore, todos pertenecientes a la gestión judicial del organismo habitacional y con poder otorgado por el entonces interventor Julio Viglia, terminaron aceptando la usurpación y regalando un inmueble de todos los correntinos a favor de José Bogado. El importante lote tiene una superficie total de 682 metros cuadrados. Su valor en el mercado se considera varias veces millonario por su ubicación para la construcción de propiedades horizontales. Es un polígono irregular situado en el lote 8 de la Manzana 107 de la capital correntina. Dicen que la Fiscalía de Estado, responsable en atender los litigios judiciales de la provincia, tenía conocimiento pleno de la demanda. Pero el juzgado civil comercial número 6, fuera en el que se llevó el proceso, jamás le corrió traslado de las actuaciones. Como se sabe, los bienes de dominio público son imprescriptibles, como lo determina el Código Civil y Comercial de la Nación. En el escrito, se presentaron ante el juzgado, los abogados Arevalo, Martínez, Carruega, Saucedo y Lovecchio. Dicen que por expresas instrucciones de su mandante, que sería el arquitecto Viglia, conforme resolución 860 del INVICO del 23 de junio de 2019, vienen por este acto a allanarse en tiempo oportuno, en forma real, incondicionada, total y efectiva, a las pretensiones de la actora, sencillamente del usurpador Bogado. Tras aquella publicación de hace dos meses y medio atrás, la Fiscalía que investiga la estafa en la venta de terrenos en Santa Ana, decidió pedir informes sobre este expediente. Y este medio de prensa, fue un poco más allá, y supo extraoficialmente que Bogado, es solo un hombre de paja, quien ya le vendió sus derechos posesorios, a un conocido empresario local, vinculado al poder político, quien proyecta la edificación de una importante torre de 12 pisos en el sitio. Tremendo curro. Y este viernes, a la pobre barrendera municipal, con su hijo discapacitado, no cuesta, el invico, le desaloja de su casita alquilada. El tucumano Joaquín Correa, otro más que se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022. El jugador del Inter de Italia, sufrió una lesión que lo marginó de la Copa del Mundo. Su reemplazante será informado en las próximas horas. Los nombres que suenan para ocupar su lugar son Tiago Almada, Alejandro Garnaccio y Gio Simeone. Horas antes, Nicolás González también había sido desafectado. Ángel Correa fue citado en su lugar. El futbolista se resintió de una lesión muscular que le surgió el pasado 23 de octubre, pero se repuso y en la práctica de este jueves sufrió una recaída. Ya hablan de la maldición de la camiseta número 15, la que iba a usar González. En Rusia 2018, Manuel Lanzini se quedó afuera días antes del inicio de ese Mundial por rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y también debía usar justamente la casaca 15. Finalmente fue convocado Enzo Pérez, quien terminó jugando tres de los cuatro partidos que disputó la selección nacional. Este viernes la temperatura rondará entre los 20 y 36 grados. El cielo estará despejado. Jornada de extremo calor en la ciudad de Corrientes. Este fin de semana otra entrega de Soños de Música y Emprende Moda por TV Tarahui a través de su canal por YouTube.